hola qué tal queridos amigos bienvenidos a este espacio titulado devocionales para tu alma hoy quiero traer a colación un pasaje bíblico donde se deja en claro que jesucristo conoce a la perfección las necesidades del ser humano y conoce tanto al ser humano el señor jesucristo que sabe lo que pasa por nuestra mente que sabe lo que pasa por nuestro intelecto en aquella ocasión jesucristo platicaba con sus discípulos y les hacía una recomendación expresaba jesús que el ser humano se preocupa mucho por cosas terrenales por cosas materiales y jesucristo decía no te afanes por el día de mañana es decir jesucristo aconsejaba que viviéramos el día a día como dicen algunos por ahí vivir al día si dice la escritura que jesucristo decía no se afanen por lo que van a comer el día de mañana por lo que van a vestir no se afanen por eso porque dios está a cargo de estas necesidades dentro de esta temática de que jesucristo nos conoce a la perfección quiero decirte que jesucristo sabe cuál es tu preocupación más profunda jesucristo sabe que tú estás preocupado por el día de mañana de una manera exagerada de una manera desmedida eso implica estar afanado estar afanado implica que tú le proporcionas energía exagerada a cosas que no está en tus manos resolver porque cuando se presente el momento dios dirá de qué manera la vas a resolver siempre y cuando tú te encomiendes en sus manos pues también en ese mismo pasaje dice que nosotros como seres humanos primeramente debemos buscar el reino de dios y su justicia y todas estas cosas lo material el vestido el alimento van a ser añadidas porque muchas veces el hombre por buscar estas cosas compromete su propia salud compromete su propio cuerpo y dice que el alimento no es más que el cuerpo y que el calzado no es más que el cuerpo también y que no porque mucho nos afanemos vamos a lograr añadir a nuestro cuerpo unos centímetros más así que quédate con esta reflexión no te afanes si no caigas en la ansiedad lo que está en tus manos resolver resuélvelo y lo que no está en tus manos ponlo en las manos de dios que dios te bendiga y y y y y